Mis ojos, tus ojos Y ese es el tema que quiero hablarle Mis ojos, tus ojos Y estamos hablando sobre esa visión celestial Y quiero hablarle de tres personas Uno se llama Zacarías El otro se llama Pablo Y el otro se llama Moisés Lucas capítulo 1 verso 5 Y voy a hablarle de la primera persona que se llama Zacarías Hubo en los días de Herodes rey de Judá Lea conmigo ayúdeme hijo Hubo en los días de Herodes rey de Judea Un sacerdote llamado que Zacarías de la clase de Abías Y su mujer era hija de las hijas de que De Aarón y se llamaba Elizabeth El primer hombre del que le voy a hablar se llama como Zacarías Y resulta que Zacarías no era el borracho de la esquina Zacarías no era el mujeriego Zacarías sino Zacarías dice la Biblia que era que Un sacerdote Era un hombre que un hombre bueno Un hombre justo y tenía a su esposa Entonces escuche esto a veces la gente cree que Puede ver las cosas de Dios porque son buenos Porque son líderes porque son justos Pero usted no sabe que hay momentos en la vida Que hasta los mismos sacerdotes, pastores, obispos Les falta ver claramente lo que Dios tiene Y mire lo que dice el verso 6 Ambos eran justos delante de Dios Y andaban irrepresibles en todos los mandamientos Y ordenanzas del Señor Estamos hablando que Zacarías Era un hombre que Íntegro Era un hombre justo Era un hombre que no le fallaba Ni un mandamiento Imagínese Era fiel a todos los mandamientos de Dios O sea era un hombre que Cabal Y su esposa juntamente con él Eran rectos Pero uno que se imagina Cuando ve una persona recta Justa que tiene todas las cosas Usted que se imagina Pues que el hombre Tiene todas las bendiciones de Dios Estamos o no estamos Si o no Pero resulta que Las bendiciones de Dios No dependen de lo justo Lo injusto que sea usted Las bendiciones de Dios Dependen de lo que usted pueda ver En el mundo espiritual Y que Dios lo haga ¿Por qué dice eso pastor? Verso 7 Mira lo que dice el verso 7 Pero no tenían hijos Porque Elizabeth Era estéril Y ambos eran ya de edad ¿Qué? Avanzada O sea en el corazón de este hombre Concebir un hijo Era de las cosas ¿Qué? Más absurdas Más locas Es y lo que pasa es que Este hombre no era un hombre Del común Sin era ¿Qué? Un sacerdote ¿Qué era un sacerdote pastor? Era los que preparaban El incienso Para cuando venían Los sacrificios Y hacían la adoración Y exaltaban a Dios Y uno dice Es un hombre metido con Dios Pero ¿Por qué Dios es valo Y no le da las cosas? ¿Y sabe qué pasó? Lea conmigo Verso 8 Aconteció que ejerciendo Zacarías El sacerdocio Delante de Dios Según el orden De su clase Verso 9 Conforme a las costumbres Del sacerdocio Le tocó en suerte Ofrecer el incienso Entrando él En el santuario Del Señor Verso 10 ¿Qué dice? Y toda multitud Del pueblo Estaban orando A la hora del incienso Verso 11 Y se le apareció Un ángel Del Señor Puesto en pie A la derecha Del altar ¿De qué? Del incienso Siendo un hombre De avanzada Nunca había visto Una visión Como esta Quiere decir Que los ojos Y la visión celestial De ver cosas espirituales Siempre estuvieron Cerradas En la vida De Zacarías Ya era un hombre Bueno justo En la iglesia Pero resulta Que un día Los ojos La venda De los ojos Le fue quitada Y lo primero Que vio fue ¿Qué? Un ángel Y el ángel Estaba allí Y dice que Automáticamente Zacarías ¿Qué? Zacarías Se asustó Y cuando Zacarías Se asusta Mire lo que dice Verso 13 Pero el ángel Le dijo Zacarías No temas Porque tu oración Ha sido oída Y tu mujer Elizabeth Dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre ¿Qué? Juan Cuando la venda Se quite De sus ojos Usted va a poder Escuchar Lo que Dios Tiene para su vida Hay momentos En la vida De uno Que usted Ora Y ora Y ora Y no escucha ¿Qué? Nada ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cuánto les ha pasado eso? Si o no Y usted ora Con ese fervor Señor Y usted llora Se quebranta Se arrodilla Golpea Y cuando menos piensa No hubo que Nada Y había un silencio Absoluto ¿Sabe por qué es ese silencio? Porque tú tienes Los ojos vendados Cuando tú tienes Los ojos vendados No puedes ver Ni escuchar Lo que Dios tiene Pero déjame decirte Así como en la vida De Zacarías Él pudo ver El mundo celestial Y escuchar Lo que Dios tenía Para su vida Hermano Hoy Usted va a entender Que si usted es un hombre justo Y una mujer justa Esa venda Se va a quitar De sus ojos Pero mire Estamos acá ¿O no estamos acá? Estamos acá Porque cuando sus ojos Son abiertos Lo imposible En la tierra Comienza a ser posible Así es que prepárese Porque como Zacarías Cuando sus ojos Sean abiertos La tierra Tiene que cambiar Lo que imposible Que estaba Tiene que empezar A ser posible O sea que ¿Qué quiere decir Pastor? Que cuando sus ojos Cuando logres ver El ángel de Dios Hermano Lo imposible Esa empresa Estéril Va a tener que volver A dar fruto Esa familia Parece que no están acá O sea Esa familia Va a tener que volver A dar fruto Mi amor Hemos intentado 50 mil veces Estéril Estaba Elizabeth Ella era vieja Hermano Por eso cuando se aparece Y Dios le da la visión Las cosas van a cambiar Yo veo a Dios En lo acá Yo veo los ángeles En lo espiritual Y aquí está cambiando Lo que usted va a dar a luz Cuando esa venda Se quite de los ojos Sea empresa Sea familia Va a ser lleno ¿De qué? Del Espíritu de Dios El siguiente hombre Se llama Pablo Diga conmigo Pablo Hechos capítulo 26 Verso 12 Ocupado en esto ¿Iba quién? Pablo Yo a Damasco Con poderes Y en la comisión De los principales Sacerdotes Verso 13 ¿Qué dice? Cuando ¿Qué? Cuando mediodía O reyendo Por el camino Vi que Vio ¿Qué vio Pablo? Una luz del cielo Estaba Pablo Viendo que Algo celestial Pablo va a ir a asesinar A los creyentes En Jesús Pablo está organizando Todo bueno Vamos a matar Por la esquina Cinco Vamos a coger Prisionero A este lo vamos A degollar A este le vamos A arrancar Pablo estaba en esas O sea a Pablo No lo encontró En la iglesia Con las manos Levantadas Sino Él pudo ver El medio De tanta maldad Y Dios me dijo Hay gente Que está en medio De la maldad El día de hoy Pero la luz De Cristo Va a aparecer Y ellos van a poder Ver el propósito Divino Pero dice que Cuando el mediodía Que o rey Yendo por el camino Vi una luz Del cielo Que sobrepasaba El resplendor Del sol La cual me rodeó A mí Y a los que iban Conmigo Verso 14 Y habiendo caídos Todos nosotros En tierra Oí una voz Que me hablaba Y decía En lengua hebrea Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa Es dar coces Contra el aguijón Estamos acá Vamos otra vez Zacarías ¿Qué hizo? Zacarías Vio el ángel Y luego lo escuchó Vamos bien hasta ahí Luego está que Saulo de Tarso Pablo Pablo vio el resplandor Primero lo vio Y luego Escuchó la voz Estamos acá Pastor Porque Dios Nunca me dice nada a mí Porque tiene los ojos Vendados hijo Porque no sabes Cuando usted tiene los ojos Vendados No sabes Ni para dónde vas Ni para dónde arrancan Ni cuál es el camino Pero mire Eso tan tremendo Verso 16 Entonces Pablo le dijo ¿Quién eres Señor? Y el Señor le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Pero levántate Y ponte sobre tus pies Porque para esto He aparecido a ti ¿Estamos acá? ¿Qué le dijo Dios? Aunque usted se esté portando mal Aunque usted esté haciendo Las cosas incorrectas Dios en el día de hoy Se le aparece Para que lo vea Y Dios le está diciendo Aunque estés haciendo mal Las cosas Yo lo creé a usted Con un propósito Y con un destino No quiero Señor No quiero Yo quiero ser malo Sé lo que quieras Pero cuando la luz De Cristo Se te aparece hermano Tú tienes que cumplir El propósito divino De Dios Cuando Pablo vio Y escuchó la voz de Dios Que dijo el verso 16 Parte B Para ponerte por ministro Y testigo de las cosas Que has visto Y de aquellos en que Que en que me apareceré A ti Verso 17 Librándote de tu pueblo Y de los gentiles A quien ahora que Te envía Le estaba diciendo Sabes que Pablo Yo te voy a liberar De los que te están oprimiendo Yo te voy a liberar Pablo De los que te ahora Te van a hacer la guerra Estamos acá O sea que Que quiere decir Pastor proféticamente A Zacarías Se le apareció Y pudo ver Y la esterilidad Se quitó En el caso de Saulo Se apareció La visión divina Escuchó la voz Y todos los enemigos Que tenía Pablo Tuvieron que retroceder Así es que prepárese Porque sus enemigos Van a tener que retroceder En el día de hoy Pastor como así El que le quiere Arrancar la casa El que le quiere Dañar los hijos El que le quiere Dañar la familia Sabe que Esos enemigos Van a tener que Que retroceder Estamos acá Zacarías era que Amargado Estéril Y Dios cambió Su esterilidad Porque Por un hijo Y cambió su tristeza En que En gozo A Saulo le cambió Ese deseo de venganza En una compasión Y el tercero Del que le voy a hablar Se llama Moisés Diga conmigo Moisés Capítulo 33 Verso 13 Y Moisés Le empezó a hablar Al Señor Y le dijo que Ahora pues Si he hallado Gracia en tus ojos Te ruego Que me muestres Que le dijo Si yo he hallado Gracia en tus ojos Te ruego Que me que Que me muestres Déjame ver Es lo que le pedía Moisés Y es lo que tiene Que hacer usted Dígale al Señor Déjame ver Señor Muéstrame Yo quiero ver La visión celestial De lo que tú tienes Para mi vida Y esa fue La oración De Moisés Cuando sabía Que no había Nada que hacer Y mire lo que dice Ahora pues Si he hallado Gracia en tus ojos Te ruego Que me muestres Ahora tu camino Para que te conozca Y haya gracia En tus ojos Y mira Que este Que Que esta gente Es que Pueblo tuyo Verso 14 Y que le dijo Jehová Jehová le dijo Que Mi presencia Irá contigo Y te daré Descanso Y Moisés Respondió Si tu presencia No va a haber De ir conmigo No nos saques De aquí Hermano Llega un momento Donde sabe que Moisés le dijo Señor Muéstrame Que le dijo Muéstrame Pero mire Esto tan tremendo Cuando usted Siempre le dice Déjame ver O usted ve Lo primero Que se activa Después de eso Que es El oído Y él le dijo Muéstrame Y dice Y luego Escuchó Estamos acá Sacarías Sacarías que hizo Vio al ángel Y luego Escuchó Pablo que Vio una luz Y luego Escuchó Este le dijo Muéstrame Y luego Escuchó Pero me impresiona Lo que Dios Le dijo A Moisés Y le dijo Moisés Mi presencia Irá contigo Y te daré Que Descanso Prepárese Porque esta palabra Es para usted Pero mire Lo que dice Mire lo que dice Verso 16 Y en que conoceré Que he hallado Gracia en tus ojos Tú y todo tu pueblo Sino que Que Sino que Lea conmigo Sino en que Andes con nosotros Y que yo y tu pueblo Seamos que Apartados De todos los pueblos Que están Sobre la faz De la tierra Verso 17 Y Jehová Le dijo A Moisés También haré Esto que has dicho Por cuanto has hallado Gracia En mis ojos Y te he conocido ¿Por qué? Por tu nombre Y esta es la palabra Que Dios me dio Para la iglesia En el día de hoy Verso 18 Y entonces Moisés le dijo Te ruego Que yo escuche Tu gloria ¿Qué le dijo? Te ruego Que qué Otra vez Te ruego Que me muestres Diga conmigo Te ruego Que me muestres Dígale al Señor Te ruego Que me muestres La única forma Como uno sale De un abismo Uno sale De un hueco Uno sale De ese atolladero En la oscuridad Es cuando la luz De Cristo Viene Y te da Ese empujón De vida Y parece Que no están acá O sea Cuando Dios Se mete En las circunstancias Es cuando Las cosas Cambian Y yo le dije Señor Hazme como Moisés Señor Hazme como Moisés Te ruego Que me muestres Tu gloria Dios Yo no sé Cómo manejar Las cosas Yo no sé Hacia de dónde Ir Pero Dios Si sabe Cuál es El camino Cuánto Diga conmigo Señor Muéstrame Tu gloria Vamos Diga conmigo Señor Muéstrame Tu gloria Pero sabe Que tenga La mano Levantada Que quiere Ver la gloria De Dios Cierre Sus ojos Y Jehová Y Jehová Y Jehová Le respondió A todos Los que Le dijeron Muéstrame Tu gloria El Señor Le respondió Yo haré Pasar Todo mi Bien Delante De ustedes Todas las Cosas buenas Irán a pasar Delante De ustedes De ahora En adelante Quiere decir Señor Delante De ti Voy a pasar La bondad De la bendición Voy a pasar La bondad De la prosperidad Voy a pasar La bendición De ver a tus hijos Transformados Y dijo Dios Respondió Haré Pasar Todo mi Bien Delante De tu rostro Y proclamarás Que Dios Es bueno En gran manera En el nombre De Jesús Estamos acá He aquí Que yo hago Un pacto Dice el Señor Delante De la casa Del gran Dios Con este pueblo Y con esta casa Y haré Maravillas Que no han sido Hechas en la tierra A través De esta casa La obra Que Dios Va a hacer Con ustedes Es grande Porque tantos Ataques Porque usted Es parte De la gente Que hace cosas Grandes Dios hará Cosas tan Grandes Con esta casa Que nunca Antes en esta Nación Han sido Parece que no Están acá Dios Hará cosas Tan grandes Que nunca Antes han sido Vistas En que En esta Nación Hermano Entienda No se trata De ser una Iglesia Grande Se trata De ustedes Cuando ustedes Caminen Van a ver El poder De Dios Estamos acá Cuantos Vienen Y quieren Ver la Gloria De Dios No ore Como siempre Ora Háblele Al cielo Y dile Muéstrame Tu gloria Dios Muestra No le Pida Más Dile Muéstrame Tu gloria Muéstrame Tu gloria Señor Vamos Hijo Vamos 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 Todos Hasta los Sugieres Estén Metidos Todos Quiero Que Todos Estén Metidos Vamos A fluir Vamos Libis Vamos A fluir Vamos A fluir La gloria De Dios Tiene Que caer En este Lugar La gloria De Dios Tiene Que caer La gloria De Dios Hermano No más No más No se Atormente Más El diablo Se ríe Pero el Espíritu De Dios Es el Poderoso Vamos Yo haré Pasar Todo mi Bien Delante De ti Yo haré Pasar Mi Bien Delante De ti Vamos Hijos Vamos Hijos Vamos Hijos Vamos Hijos Espíritu Santo Espíritu De Dios Vamos Vamos Hijos Vamos Hijos Vamos 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 Órele A Dios Órele A Dios Órele A Dios Órele A Dios Hoy El Espíritu Santo Hoy La gloria Va a caer A este lugar Todo el mundo Metido 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 Vamos Espíritu Santo Espíritu De Dios Muéstranos Tu gloria Muéstranos Tu gloria Muéstranos Tu gloria Vamos 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 Muéstranos Señor Queremos Que todo Sea Como en el cielo Espíritu Santo Sea Como es Espíritu Santo Espíritu De Dios Gracias Señor Los bendigo Los bendigo En el nombre De Jesús Señor Gracias Padre Con Amr Bien Lo X Amr Espíritu Senhor O Amr